Senderismo de Socai, Videoproducciones presenta... El Torrente de Parais, remonte y descenso del 2015 Bueno, hemos empezado la caminata, vamos a hacer el torrente de ida y vuelta, el Torrente de Parais, que el Torrente de Parais, como sabéis, acaba en Centrofort, porque luego ya no es Torrente de Parais. Luego son otros torrentes, y ahora estamos cruzando el túnel este, que se hizo nuevo, porque el camino viejo va por encima de esto, y salimos a lo que es Soya, ahora estamos en Soya. Bueno, estamos en Sofón Solada, y es la primera vez de las muchas que he venido al Torrente, que está completamente seca. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos las estilaciones de arriba del Torrente, y allí tenemos el Turmas. Ahí tenemos la desembocadura del Torrente, ahí tenemos el camino viejo, esa enclecha que vemos ahí. La gente dice que luego quieren pasar, pero yo me parece que voy a pasar otra vez por el túnel. A estas horas la playa está completamente vacía, el mar en calma. Y alguna cabra que vemos por ahí. Allí arriba tenemos a Foracrossos, a ver si la cámara nos lo acerca. Ahí están. Es una ruta que ya hicimos hace un tiempo. Ahí los tenemos. Y la zona esta se llama Spergio del Bau. Hoy no es lo que vamos a hacer. Ahora cruzaremos el bosquecillo y continuaremos hacia atrás. Ahí tenemos el par de esos piquetes, ahí dentro. Y ahí el del racó. Otros pasos que hoy tampoco no vamos a hacer. Es temprano. Y voy a continuar que la gente me está dejando porque yo he metido dentro del bosquete. El bosquete. Y estoy haciendo la ruta del bosquete. Ahí tenemos el primer gorg. Voy a tener que rodearlo. Y ahí las cabras que deben venir a beber. Bueno, las cabras y algún cabrón. Y por allí va el grupo voy a salir corriendo. El jugo. Y eso espero. Têm freshwater de la lume. Têm arriba de la luna. Têm covered de las buigas. El puertador. A ver si aparece la tribu. Vamos a parar porque veo que no aparece. Ahí viene Rafi, Chisca, María y Joaquín. Estamos delante de una balma que ya han trovado en la cueva. Y aquí tenemos la balma. Actualmente se usa de cagadero por lo que veo, pero antes era un lugar de descanso. Mira, la didalera, zona de Mallorca. Bueno, estamos pasando el paso que se atascó. Ahora está desatascado y es bastante fácil. Está salvándolo Marisa, han puesto una cuerda anudada, veo, o sea que está en bastantes buenas condiciones. Ahí está el resto subiendo. Yo te ayudo. Y voy a parar esto. Dale, Chisca. Dime. Arriba. La cuerda. La cuerda no tienes que soltarla, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pásame por el lado si puedes. Amigo. Bien, que pase Rafi primero o a María, me da igual, que pase, muy bien María, esos allá y sobran, si te caes vale, que lo digas, pero si no te caes no. Sí, 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 pues espera, date la teléfono. Aquí estamos en otro de los pequeños pasitos que hay, aquí tenemos a Marisa, cuida la cabecita, que es la tuya. Sí. Llevar esto abierto, no sé si a propósito es increíble. Sí, o no. Espera, espera, me quito, me quito. Estamos saliendo del torrente por el paso lateral de al lado de la cueva de Roma y Gelao, o sea, Pablo Zapana, Roma y Gerao, y arriba nos asoma el Turmas. Ahí hay un paso que normalmente tiene una cuerda fija, pero veo que este año no está. No, pero aquel era otro agujero, aquel tenía cuerda, este es parte de fuera, se puede pasar por la derecha o por la izquierda. de gordo, ¿no? De gordo, ¿no? De gordo. Si me acuerdo de los años que vinimos, el señor se vio de gordo. Estaba bien hermosísima. La cabeza. Se le ocurrió solamente ponerse la mochila. Es que se ha dado la cabeza. Es que ha tardado, ¿te han hecho daño? Sí. No te rías por aquí, qué delicado. Polines, a las piernas. O si no te aproveches, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando. Ahí llega la tía María. Venga tía María. Por la izquierda, pegaos a la roca, eso os irá mejor. Pégate a la roca, pégate a la roca Rafi, por ahí, por ahí, por ahí. Tú, por lo de tener la gana. Ahí tenemos al abuelo Juan. Usando la cuerda, ahora iré yo y luego iré a los demás. Venga, chisquiata. Ahí viene, Rafaela, que esto es lo tuyo. Eso lo digo. Lo mío no son las bajadas, ya te lo digo. María, ¿me coge? Yo lo mío son las bajadas, las subidas no son las bajadas. Ahí viene María. Buenos días. Y ahí viene Joaquín. Y cámara que se llama que ahora. La cámara. Cuidado, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. No lo acuerdamos. Con la quinta yo. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, está bien. Y todo ahí rojado y agua. Ahora pasamos otro paso por aquí, más fácil. Sí, es el primer que tenía la corda. Ahora vamos a llegar a Centra Fork, ya lo tenemos ahí delante. Aquí tenemos las altas paredes a la derecha, signo del Nidus Motors, y a la izquierda las de escalada, esta es de aquí, es una pasada, y para allá queda, donde era ahora cuando lleguemos al entrecólogo. Estoy en... es igual, ahora estaba grabando, perfectamente. Ahí tenemos el caos de Chaldapodut, la gente tiene ganas de ir, pero no será hoy. Lo dejaremos para otro momento. Ahora empezamos a encontrar los primeros grupos que están bajando, que... que tendremos atascos seguramente, pero bueno, es lo que hay, por eso hemos empezado al revés, para evitarlos. Estamos llegando al Entre Fork, esto parece una feria de Ramos, hay más gente aquí que en el Borne. Bueno, votar votarán, todo el camino, no tienen problemas por eso. Hay un montonazo de gente. menos mal que lo hemos hecho al revés y no nos encontraba nadie. aquí tenemos una Marta comiendo, mira, 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 ahí está, la tenemos cerquita. No me asustis, tío. Ahí va, ahí va, todo tranquila, paseándose, como perro por su casa. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Un paso, un paso en frente, Marisa. De pie y un paso en frente, sin miedo. Pues no. Pues no, pues... No. Da un paso en frente, María. Ahí estamos, a mí me gusta. Sí señora. Venga. Aquí está. Aquí hay una fecha fecha. El año que hicieron en el torrente. El año que inauguraron en el torrente. El primero que no pasó. 830. Bueno, ahí están pasando un pequeño tobogán. Chisca utiliza el pulo que es para eso. Sí. Bueno, por favor. Bueno, por favor. Todas pasando por el aro, así me gusta. Qué voz como dócil, ¿eh? Sí. 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 Ahí vemos la gente que va viniendo. Hemos dejado grupos grandes. Y nosotros vamos por vídeo. Ahí viene Rafi, Chisca y Joaquín Fernando. Esto es impresionante. Las paredes son grandiosas. Espera, espera. No llegas. ¿Y aquí? Aquí arriba. Arriba más arriba. Ahí. Se lo hizo con algo. Hombre. Se lo hizo con algo. Hombre. Todo. No. Habrá que ir por allí, supongo. No creo que por aquí haya sitio. No, no. Por aquí no. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Yo estoy fotografiando el... No. No. Por aquí, número 4.